En el partido de hoy me acompaña Paco González. ¡Hola a todos! ¡Hola Manolo! Vamos con el Aston Villa, que traba la fortuna con el Crystal Palace. Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco. Y no es para menos, un choque de los que nos gusta a todos. Así es Manolo, todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver, seguro. Empieza la primera parte y todos esperamos un partido limpio y vibrante. Podemos ver el equipo que saldrá. Busca descongestionar el ataque por el otro costado. ¡Venteke! ¡Penalty! ¡No hay duda! El árbitro no ha dudado en señalar penalti, pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada. ¡Van a saltar al terreno de juego! ¡Bien, Antoñito! ¡Ahí no me tiene que estar un inalámbrico! ¡La ha parado! El portero adivinó sus intenciones y realizó... Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. ¡Buen pase filtrado! Ese pase profundo y acertado es buenísimo. ¡Qué ocasión tan buena! ¡Gol, gol, 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 gol! Primer chicharro del partido cuando parecía que esto iba a acabar 0-0. ¡Vaya momento para que te marque! Y con poquito tiempo de reacción, Manolo, no sé yo si pueden levantar esto. No creo que el portero quiera ver la repetición de esta jugada. No tengo claro qué pretendían, de verdad. Lo más probable. A mal tiempo, ¡buen juego! Ha sido un encuentro emocionantísimo, Manolo. Las condiciones no eran las mejores, pero los jugadores lo han dado todo. La cabina de comentaristas del estadio en el que se disputará este partido. Soy Manolo Obama y a mi lado tengo a un crack. Se llama Paco González. Hoy vamos a ver al Tottenham. Y como rival tendrá a Aston Villa. ¿Qué te puedo decir, Paco? Si van a cerrar el campo a los del Arsenal, están haciendo una temporada. ¡Pobre, pobre, pobre! Los pobres hinchas llevan esperando más de la mitad de la temporada. Pero se acaban las opciones, Manolo. Pueden ver la alineación del Tottenham. ¡Pobre, pobre, pobre, pobre! En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. El Aston Villa quiere mantener su trayectoria y repetir triunfo tras imponarse como local en el choque en el que se enfrentó al Crystal Palace. A pesar de que lograron imponerse por 1-0, yo creo que todos coincidimos en que tuvieron suerte. No creo que se repita dos veces seguidas, Manolo. Atentos que se pasa, ha roto la defensa. Eso es gol casi cantado. Gol, 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 gol. Se ponen por delante haciendo valer su superioridad, Paco. Y tanto, si no aflojan, van camino de establecer un nuevo récord anotador. No se debe abandonar el puesto de trabajo, Paquito, siempre te lo digo. Y eso es precisamente lo que acaba de hacer el guardameter. A ver, se balona la espalda en la zaga. ¡Gol, gol, 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 gol. Creo que este gol ha pillado a todo el mundo por sorpresa Ni ellos mismos se lo esperaban Su rival estaba dominando el encuentro Me gusta ese balón en profundidad Menuda oportunidad Gol, 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 gol 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 Y llega el tanto que les da ventaja Bueno, eso entraba en los cálculos Teniendo en cuenta el potencial goleador de este equipo, Paco Por algo son el mejor ataque de la liga Por concluido el encuentro Ya lo dice el refrán A mal tiempo, buen juego Ha sido un encuentro emocionantísimo, Manolo Las condiciones no eran las mejores Pero los jugadores lo han dado todo Su partido de hoy ha sido, creo que, para enmarcar, Paco Otro partidazo de este hombre Y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo Manolo, hoy un doblete y victoria para su equipo Hola, muy buenas Aquí estamos Paco González y Manolo Lama para vivir con todos ustedes Este encuentro de la Premier League Hoy jugará el West Ham Y como rival tendrá a Alaston Villa Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco Y no es para menos Un choque de los que nos gusta todo Así es, Manolo Todo el planeta está mirando Comienza el partido Comienza la primera parte Ya rueda el balón Ha visto bien Que va, que va, que va, que va para adentro Gol, 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 gol Ya tenemos el gol El primer tanto del partido Esperemos que no sea el único del encuentro Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar Y no a ver espectáculo Han conseguido el gol que estaban buscando Justo antes de que el árbitro pite el intermedio Es un momento estratégico para marcar Ahora el descanso Una operación importante entre dos clubes Que podría cerrarse en los próximos días De verdad Que bien buscó el hueco Eso es gol casi cantado Gol, 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 gol En el marcador, esto se va decantando, Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final ¿Cómo vas a parar eso, Paco? Imposible, la verdad Lo raro es que no haya agujereado la red Zini Arnautovic Hernández La bajita que busca el gol Gol, 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 gol Pega en la madera y gol, 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 gol Podría ir a cualquier parte Y mira, ha ido dentro Necesitas verlo desde otro ángulo Porque en el momento casi me parecía que no entraba Pues mira y mide Ya verás que gol el poste Y el encuentro termina con final Feliz para ellos Y un marcador de lo más ajustado Cuesta decantarse por uno de los dos equipos Pero creo que el resultado hace justicia Buen partido de los visitantes Que han sabido llevarse los tres puntos, Paco Siguen apoyándose en el ataque Les ha salido bien Y otros tres puntitos a la hucha Manolo Pero mañana ¡Suscríbete! ¡Va a mucho! ¡Va a mucho! ¡Va a más! ¡Va a mucho! Sip, capitul Está mejor Increíce Gracias.